Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar del tercer episodio de la serie de las camisetas de los ganadores de la Champions League Ya hemos hablado de los antiguos episodios, os dejo por aquí la lista de reproducción Espero que os haya gustado esta serie, ponedme en comentarios que más series queréis de este tipo Y ahora sí, sin más, comenzamos Y vamos a empezar con un auténtico equipazo Es ese Liverpool, la temporada 2004-2005, el milagro de Estambul Esa final, o sea, es verdad que esa final no se recuerda por la camiseta De hecho estoy viendo esta camiseta de Reebok, que eso es lo novedoso, bastante básica O sea, entera en rojo, bueno, es verdad que tiene como un trocito en blanco por aquí, en los costados Pero en general es bastante básica, sobre todo se recuerda por esa final Ese 3-0 que iba ganando el Milan al Liverpool, el empate a 3 y finalmente los penaltis El conjunto red se llevó el partido Como digo, la camiseta no va a ser, o sea, va a ser recordada porque sí que vemos Creo que fue Gerard, ¿no?, levantando esa Champions Pero es verdad que la camiseta es bastante básica Entera en rojo, con un cuello bastante normalito Publicidad y parches en este caso, bueno, van en blanco, quedan bien Los costados y tal, es una camiseta bastante básica A mí no me termina de convencer Y decimos vosotros, ¿qué pensáis? Si vosotros recordabais esta camiseta del Liverpool Os recordabais más la gran gesta que hizo el conjunto inglés Pasamos a la siguiente temporada Temporada 2005-2006 Y en este caso tenemos que hablar del FC Barcelona La verdad es que esta camiseta me encanta Me encanta ese tamaño de bastones Es verdad que a mí me gusta un poquito más pequeño Como la camiseta que tenéis por aquí Pero ese tamaño también está bastante bien Y sobre todo los colores que utiliza O sea, no utiliza un rojo oscuro, casi granate Y un azul oscuro, sino que utiliza un azul un poquito más claro Un rojo que tira más a... Es que casi que tira más a rosa, a vino, ¿no? Más que un rojo oscuro, como hemos visto en últimos años Y me encanta, me encanta Además el Nike lo vemos por ahí demasiado arriba, es verdad Pero en amarillo creo que queda bastante, bastante bien En las mangas también encontramos las rayas Que eso a veces se obvia y creo que queda también bien Es verdad que en el cuello las pretinas Podían haber estado más aprovechadas Quizá en el amarillo ese que trae el Nike Que queda muy bien No hay publicidad, cosa que también se agradece Y no sé vosotros, pero yo recuerdo esta final Porque fue la primera final de Champions Que yo recuerdo que yo viví con conciencia Y vi ese partido entre el Barça, entre el Arsenal Yo iba con el Arsenal porque en aquella época me gustaba más el Arsenal Quedaron 2-1, creo que marcó Belletti Fue increíble, fue increíble esa final Con Ronaldinho, es que fijaos esta camiseta Con Ronaldinho a la espalda, sería increíble Decidme en comentarios si vosotros queréis tenerla Yo os aseguro que sí Y lo he dicho, desde luego, un auténtico camiseta Vamos ahora al Milan de la temporada 2006-2007 Vemos esta camiseta que no es con la que jugaron la final de la Champions Sino que jugaron el resto de los partidos Pero la final jugaron de blanco Ahora analizaremos esta camiseta El Milan siempre jugando de blanco las finales Yo no sé por qué Y bueno, es una camiseta mítica del Milan Mítica de Adidas En negro, en rojo El tamaño de los bastones bastante normalito El B-Win en blanco que queda muy bien Luego las tiras esas que metía Adidas No sé, es como raro Como que van haciendo ondas A mí no me convence mucho Luego la parte del cuello, del pecho Sí que es bastante extraña Las tres rayas de Adidas No sé, es una camiseta también bastante clásica Y sobre todo el template Creo que ese template lo usaba Francia Por lo menos en su segunda equipación me suena Varios equipos de Adidas lo usaban Creo que hasta la selección española Por esos años En el Mundial 2006 Que de hecho cayó contra Francia En los octavos Me suena que lleva un template parecido Y la verdad es que yo lo veo súper ultra mega clásico Claro, al final vosotros igual Si tenéis más años que yo Pues lo veréis sin más Si sois más pequeños que yo Pues ni os acordaréis Pero yo justo Esa época era en la que yo iba creciendo En la que yo iba conociendo Y descubriendo fútbol Descubriendo las camisetas Descubriendo nuevos equipos Y este tipo de camisetas Con estos templates Para mí es pura nostalgia Y por esta camiseta del Milan Me gusta tanto Y por supuesto esta blanca Que fue con la que ganaron la final También Bastante básica Bastante parecida A las últimas que analizamos Del Milan Y de nuevo con esas zonas en rojo Camiseta totalmente en blanco Con las tres rayas De Adidas en negro Y en rojo Creo que era muy muy bien Es una camiseta Que se queda un poco básica Que hasta la publicidad de Big Win Le da un poquito de No sé, de arte Un poquito de salero Porque si no se quedaría muy sosa Pero bueno Una camiseta que tampoco Me llama mucho la atención No sé qué pensáis vosotros Me lo podéis dejar en los comentarios Vamos a pasar ahora A la temporada 2007-2008 Tenemos que hablar del Manchester United Gran equipo Gran equipo Con un gran jugador Portugués Que no recuerdo el nombre Me lo podéis dejar en los comentarios Creo que era un poco Que le gustaba la religión El caso es que bueno Vemos ya la camiseta Fuera de bromas Bastante, bastante básica Bastante clásica Entera en rojo Tenemos pocos detalles En blanco Para lo que podría haber sido En el cuello Puede haber habido alguno En las pretinas No sé, en alguna zona Se queda una camiseta Bastante básica de Nike La mítica publicidad de AIG En ese cuadrado blanco También, lo que os digo Qué nostalgia, ¿no? Muy mítica en blanco Nike también en blanco Por supuesto Luego en este caso En esta foto Sí que estáis viendo La inscripción Que le da algo de toque A la camiseta Pero en general Es una camiseta Bastante, bastante básica Es cierto que el Skull United Me parece precioso Creo que queda muy muy bien Sobre el rojo Con esos tonos en amarillo Es precioso Y la verdad es que es una camiseta Bastante sobria Bastante elegante Pero que desde mi punto de vista Se queda un poco soso Temporada 2008-2009 Veo esta camiseta Recuerdo esta fecha Y solo tengo una foto en la cabeza Que a ver si os puedo poner en pantalla Leo Messi Alzándose Por el cielo De Roma Cabeceando Ese balón Que creo que era el 2-0, ¿no? O por lo menos Era el gol Que daba la tranquilidad Para el Barça Era un gol que significaba Una nueva Champions Y bueno La tercera del Barça Si no me equivoco Con esta camiseta Que ya os adelanto Que es ultra mítica Si no recuerdo mal Por favor Decidme en comentarios Si no recuerdo mal Esta camiseta Fue la del 2-6 Creo que no me estoy equivocando Creo que esta camiseta Fue la del 2-6 Mitad en azul Mitad en rojo Recuerdo un poco La del Centenario ¿No? Porque también era Así como mitad y mitad Está bien Está bien Pero sin más No es mi camiseta favorita Prefiero que el Barça Vista como ha vestido Toda la vida a rayas Creo que queda mucho mejor Y bueno En este caso La publicidad de Unicef Que antes no la habíamos visto En la camiseta de 2006 Si que en amarillo Queda bien O sea aporta la camiseta Pero de nuevo Tanto cuello Como pretina Se me quedan un poco sosa Aún así Yo con esta camiseta Solo puedo acordarme De Leo Messi Rematando en el Olímpico de Roma Bueno, bueno, bueno Que camiseta más especial Tenemos aquí Uno de mis equipos Ya lo sabéis Os dejo por aquí un vídeo Donde estoy con mis equipos El Inter de Milán Ganó la Champions League La temporada 2009-2010 Con José Mourinho A los mandos Con Etojas Y jugando de lateral Con Diego Milito Arriba Y con esta camiseta Bastante básica Es verdad que a mí No me convence mucho Es cierto que cuando fui una vez A Roma No sé por qué en Roma Pero bueno, era pequeño Y me compré una camiseta del Inter De estas que no tienen ni el Nike Es todo No tiene ni pegatina Realmente es todo como sublimado Bastante, bastante falsa Pero bueno La tengo ahí colgada en mi habitación Para mí es muy especial Porque fue Una final que yo disfruté bastante Eso que todavía no era del Inter Pero me encantó Lo que os digo La camiseta me parece bastante básica Es verdad que bueno El tema de las rayas Bastante normalito El Pirelli mítico Las pretinas y el cuello Están un poquito aprovechadas Con la inscripción Queda mucho mejor Pero sin ella Se queda una camiseta bastante sosa A mí no me gusta mucho Y ya sabéis que el Inter me encanta Pero bueno Decidme en comentarios Si a vosotros ese Inter de Milito De José Mourinho De Itó Os gustó tanto como a mí Y si esta camiseta también como a mí Os parece un poco aburrida Y vamos ya con la temporada 10-11 Vamos ya con la camiseta del Barça Muy, muy bonita esta equipación Creo que en el análisis De las 10 últimas camisetas del Barça Que os dejo por aquí Dije que esta me gustaba mucho Es verdad que el tamaño de los bastones Como digo Me gusta más finito Más tirando la camiseta de 2006 Pero aún así me encanta Que pretinas y cuello Vayan bien aprovechados en amarillo Creo que era muy bien Además con la publicidad de UNICEF También en amarillo Y en Nike Hace un contraste genial Con ese azul Con ese rojo Que si os dais cuenta No tiene nada que ver Con el azul y rojo Que veíamos en la camiseta de 2006 Tampoco con la última camiseta Que hemos visto Mitad roja mitad azul Porque eran tonos bastante distintos Pero bueno Aquí tenéis la camiseta Del campeón de la Champions De la temporada 2010-2011 Si no me falla la memoria Fue contra el United Creo que fue el 3-1 Y el Barça le pegó un baño Una de las mayores palizas Que ha habido de Barça-United Y que ha habido en una final de la Champions Porque fue increíble Y fue con esta camiseta Si te ha gustado este vídeo Es importante que dejes un like También que te suscribas aquí al canal Aquí te voy a dejar El segundo episodio de esta serie Ya vamos terminando Este va a ser el penúltimo O sea nos queda uno más Así que mucho like También suscribíos a mi Instagram Que es donde subo contenido exclusivo Activa la campanita Que en diciembre estoy subiendo dos vídeos Y mañana nos vemos como digo Con dos nuevos vídeos Adiós